Comunidad, antes de empezar este video quisiera mencionarles que hay spoilers de God of War 3, Gears of War 3, Red Dead Redemption 1 y 2, Batman Arkham Knight, The Last of Us 2 y el reciente Suicide Squad Kill de Justice League. Así que avisado estás de seguir viendo este video por tu propia cuenta. Por otro lado si eres de esos mans que les encanta cromarla a la empresa multimillonaria y no estás abierto a escuchar críticas basadas en algo tangible y si careces de capacidad auditiva este video no es para ti. Y créanme en esta ocasión no me voy a estar tomando el tiempo de estar leyendo comentarios de gente que parece que la tiraron de chiquita y no logra entender lo que alguien está tratando de hablar y simplemente se enfrasca o en la miniatura o en el título del video y ni siquiera lo ve en completo. Así que esto lo comento desde el inicio para que sepan que este video va un poco fuerte. Y es que miren recientemente hice un video cubriendo acerca del lanzamiento de Suicide Squad Kill de Justice League en donde mencioné múltiples, múltiples problemas de este juego en su inicio. Que fue de entrada el de baitear a aquella gente que pagó 100 dólares, 100 dólares por un acceso anticipado que jamás llegó. Por el hecho de que es un juego asqueroso de servicio que si no tienes tus membresías para jugar en línea no lo puedes jugar solo. El hecho de que está teniendo microtransacciones con skins de 10 dólares por un solo personaje. Por el hecho de que este juego más allá de la muerte de Batman trata como unos putos peleles a la liga de la justicia. Lo cual se me hace una estupidez completa para aquellos que han leído los cómics más allá de solamente ver alguna película animada. O incluso algún otro juego me sorprende de verdad muchísimo que piensen que unos peleles donadies pueden llegar a punta de disparos a destruir la liga de la justicia. Pero bueno, al final de cuentas como lo dije en ese video, si a ti te gusta, está bien. Lo que no puedes negar es el hecho de que hay múltiples problemas que hacen que un juego no funcione. Y esos problemas van desde lo más bajo a mi consideración que puede ser un mal gameplay, puede ser unos problemas en las físicas y animaciones, el tema de su narrativa, la calidad gráfica. Pero uno que ha sido muy sonado es el hecho de la muerte de los protagonistas. Y aquí la gran pregunta es, ¿realmente la comunidad es chillona? ¿Realmente no estamos abiertos a que muera protagonistas? Creo que ha habido múltiples ejemplos en los cuales la muerte de un protagonista puede llegar a ser trascendental, importante, emblemática y también aceptable. No estamos diciendo al final de cuentas que todos tengan que morir como unos héroes. Te puedo poner el ejemplo de John Marston y de Arthur Morgan en Red Dead Redemption. De verdad es que no mueren siendo unos héroes, si tratan de redimirse y el juego lo dice. Es una redención en la cual lo peor que puede existir, la peor basura, trata de buscar un poco de paz y funciona. Logras entenderlo. Y creo que nadie hasta el día de hoy se la ha pasado quejándose del por qué John Marston murió o por qué Arthur Morgan murió. Creo que logramos entender esa diferencia. Otro ejemplo que a mí me encanta es el de la muerte de Dom en Gears of War 3. Vemos que este personaje tiene una necesidad de buscar a su esposa, la esperanza de saber que ya puede estar bien. Incluso quizás sus hijos y vimos en Gears of War 2 como él en su intento desesperado de encontrarla no se da cuenta que cuando la tiene frente de ella ya no es más su esposa. Y él claro se volvió una persona que estaba muerta en vida. De alguna forma, Doom trató de utilizar sus últimos instantes para una, salvar a su equipo y para número dos, darle fin a su sufrimiento. Y también funcionó. Fueron muertes que choquearon al espectador. Era algo que nadie esperaba. Sin embargo, cuando la vives, logras entender que tenía un propósito y que al final de cuentas es lo mejor que le pudo haber pasado a este personaje. Otro ejemplo que a mí me gusta muchísimo es el de God of War 3 que si bien queda abierto o en su momento quedó abierto que podría estar muerto o vivo, al final de cuentas vemos que él logra completar su venganza. Vemos que al final de cuentas Kratos logra entender muchos de sus errores y asimismo decide no seguir siendo un instrumento para ningún dios. Decide simplemente ponerle fin, entre comillas, a su sufrimiento y es el fin de la saga griega. Ha habido múltiples ejemplos en los videojuegos en donde el protagonista muere y esos son solamente algunos. Hay muchísimos más. ¿Cuál es el problema realmente? El factor respeto. Y probablemente pueda llegar aquí alguien a decir un facto muy acertado. Bueno, son sus personajes y ellos deciden qué hacer con ellos. Sí y no. No construyes a un personaje como Joel en The Last of Us 1 que es una máquina de matar que es imparable que rogró hacerle frente a cazadores, a luciérnagas, a infectados para que en la siguiente entrega lo nerfes solamente porque Anita Sarkeesian estuvo detrás de este desarrollo y dijo Oye, ¿por qué si Joel puede hacer esto no lo hace una mujer? Y es más, ¿por qué no matamos a Joel? Y que seguramente en Grounded 2 lo van a querer blanquear, pero fue una decisión simplemente con el mero intención del shockeo. Y te das cuenta que estas decisiones no funcionan cuando encuentras tantos huecos argumentales que han hecho que el universo coincida específicamente para que ocurran estos acontecimientos que decidieron simplemente sacarse de las nalgas. Y mira, vuelvo a lo mismo. ¿Quieres matar a un protagonista? Está bien, mátalo. Estás en todo tu derecho, pero al menos hazlo bajo una narrativa que sea concisa y que sea lo suficientemente sólida para hacernos creer a nosotros como espectadores que ok, esto puede pasar y que no sea un simple guionazo. Pero bueno, pasa exactamente lo mismo con Suicide Squad. Vemos a la Liga de la Justicia que está muy poderosa, pero no se toman el tiempo para eliminar en serio estos peleles. Mi punto es, no puedes desarrollar algo para posteriormente cagarte de lo que tú mismo quisiste dar a entender. Y al final de cuentas, creo que tiene que también existir un respeto hacia los fans que han hecho que ese juego obviamente se levante. Como se los he mencionado a lo largo de este video, el problema no es que maten a un protagonista porque no es la primera vez que lo hacen. Ni tampoco los hace originales, sino que lo hagan por las intenciones erróneas. En el caso de Suicide Squad Kill de Justice League, me resulta imposible creer que el Batman que vimos en la trilogía Arkham, ahorita lo nerfé de una manera estúpida y que incluso Deadshot, que es uno de los antagonistas medianos importantes en la saga de Batman, pues resulta ser que el mejor detective del mundo no se dio cuenta que estaba persiguiendo a uno falso, ¿no? Me impresiona también, y aunque muchos puedan decir, es que estaba bajo el control de Brainiac, no estaba en su prime. Sí, pero es el mejor detective del mundo. Batman siempre tenía una opción B. Y en esta ocasión, por todo donde lo quieras ver, está mal estructurado. Se cagan en el personaje que los puso en el ojo público. Y podrías decir, esto simplemente suena a que estás haciendo tu berrinche porque lo mataron. Realmente no. Creo que cualquiera que jugó Batman sabía que era el final del Caballero de la Noche. Y pudimos darnos cuenta en el final de Arkham Knight, en donde se hace el protocolo que había del murciélago. Todos esperábamos que él muriera. Y es que ese es el punto. No puedes volver a matar a un protagonista solamente porque tus huevos así lo quieren y cargado, que eso es a mi interpretación. Y perdónenme, no quiero sonar mal, pero que lo haga simplemente por cumplir con una agenda progresista asquerosa. Mira, cuando muere Wonder Woman, le prestan el respeto posible. Yo me pregunto aquí, ¿por qué no se mearon encima de Wonder Woman si al final de cuentas son villanos? ¿Por qué les importa y les sorprende que la buena actúe como buena? ¿Por qué no Harley Quinn saca el chocho y lamea o la caga? Eso hubiera estado genial, ¿no? Digo, muestren el mismo simbolismo del irrespeto a todos. Con Flash lo mea a Boomerang. Y es como de, wey, what the fuck? Y Harley Quinn todavía hace la señal de, sí, a huevo. ¿Qué? O sea, ¿qué? Y el tema de Batman, Harley Quinn, la tonta mensa que Batman en más de una ocasión de un madrazo la sentó. Hoy logró poder destruir o lograron poder matar a Batman. Y ella saca su revólver y le dispara. ¿Por qué esa falta de respeto? Y sé que muchos van a salir acá a defender a la empresa multimillonaria. Pero te das cuenta que esa porquería no funciona porque no solamente una persona lo nota. Somos múltiples personas que se dan cuenta que eso no es necesario. De ninguna forma favoreció al guión ni a la trama. Es simplemente hacerlo porque sí. Y todo empeora cuando de alguna forma el juego trata de que tú empatices con esa persona que acaba de hacer esa porquería. De verdad es que no hay cabida. Yo sé que muchos pueden decir que no es cualquier cosa. Pero realmente sí, sí lo es. Centrado en ese problema, ese es el meollo de este video. No puedes crear protagonistas sumamente poderosos, sumamente implacables. Y que incluso rayen en lo invencible para posteriormente cagarte encima de él. Y peor aún, que no respetes el lore mismo que tú estableciste. Ya no se trata de que haya llegado otra desarrolladora y haya metido manos y que haya comprado los derechos. No, 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 no. La misma desarrolladora ni siquiera sabe qué desarrolló. Y hay tantos huecos que de verdad dices, hermano, neta, ¿por qué forzaste tanto? Yo no estoy en contra de que los protagonistas puedan morir. Y estos ejemplos que he puesto en pantalla son los que más me han gustado y que he jugado. La muerte de Kratos en God of War 3. Bueno, la entre comillas muerte de Kratos, antes de que se pongan a escribir estupideces en los comentarios. La muerte de Dom en Gears of War 3. La muerte de Arthur Morgan de John Marston. El hecho de que vimos un final muy bueno en la saga Arkham con la caída del murciélago. Que te queda a la deriva el saber qué fue lo que pasó. Son cosas que dices, lo acepto y lo entiendo. Creo que todos sabemos en algún punto que los protagonistas van a morir. Te puedo poner ejemplos actuales en el que sabemos que Kratos puede llegar a morir ya de forma definitiva. Que puede llegar a morir de forma definitiva a Ellie. Que puede llegar a morir incluso personajes de otras sagas como Marcus Fenix. De verdad, no es que esté uno exento a que los personajes mueran. Es simplemente el respeto narrativo que la misma desarrolladora que construyó esa narración no cumpla. Es un tema bastante interesante, curioso desde mi perspectiva. Como ya se podrán dar cuenta, ahora sí abiertamente estoy dando mi opinión de decir, no estoy de acuerdo. Pero es muy interesante también que ustedes me hagan saber qué piensan al respecto. Los leo en la caja de comentarios. Si más recuerden que yo fui Aero, me despido esperando que estén muy bien. No olviden que se pueden suscribir al canal si es que no lo están. Activar todas las notificaciones. Les dejo estos siguientes videos que estoy seguro que les pueden interesar. Y conmigo, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!